Ciudad Sagún Hidalgo, 7 de octubre del 2014, Ociel Paredes, al estar videograbando a una extraña nube donde se presentaban rayos, captó de manera incidental a un objeto de forma alargada que se introduce en esta. En ese momento se genera una gran explosión. La toma es similar al objeto que ingresa al cráter del volcán, obtenida por las cámaras del CENAPRE y de la visa de monitoreo volcánico el 25 de octubre del 2012. Recuerda un objeto de forma tubular de gran tamaño que se introduce en el cráter del volcán. Si comparamos las imágenes se puede observar una gran similitud en ambas. Esta es la investigación acerca de lo que ocurrió en Ciudad Sagún Hidalgo. Era algo raro porque no había otra cosa más que esa nube y dentro de esa nube había muchos relámpagos, se veía raro. En el cuadro normal se ve como entra una luz, pero ya detenidamente en mi celular tiene la función de cámara lenta, entonces ya viéndolo de esa manera vimos un cilindro. En el acercamiento se aprecia con toda claridad como la nube está generando rayos. De pronto del lado derecho se aproxima a una gran velocidad un objeto tubular de grandes dimensiones y se introduce en la nube generando aparentemente un incremento en los rayos. Incluso podríamos decir que fue como una explosión. Este momento ocurre justo cuando un vehículo pasa por enfrente con las luces encendidas. Esto causó duda, sin embargo, si observamos con atención la imagen, justo antes cruzan tres vehículos con las luces encendidas también. Uno de estos pasa exactamente frente al cielo que está grabando hacia la nube. No se genera ningún reflejo en el lente del celular. Si observamos al objeto tubular en la toma, este se encuentra en el tercer plano de la imagen, es decir, en el fondo. No se trata de un reflejo, ya que cuando pasan los autos justo antes no se genera ninguno, por lo que descartamos totalmente esta situación. Se trata de una evidencia contundente. Además, por su parte, el vigilante del cielo Martín Pérez Zapien, ese mismo día 7 de octubre del 2014, pero desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, captúa la misma nube en video y a un objeto esférico pasando muy cerca de esta. La ovni es de forma esférica, prende y apaga a intervalos y es de color rojo. Vean las imágenes. Se trata de una esfera que pasó muy cerca de esta enorme nube cargada de electricidad, que en esos momentos presentaba una actividad eléctrica importante. Por su parte, el vigilante del cielo, Pedro Ávila, al analizar e investigar esta evidencia, se percató a través de los filtros de computadora de la forma de este objeto y resaltó el hecho de que no era nada conocido. El 7 de octubre se generó un fenómeno que fue visto por diversas personas en los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, en donde esta extraña nube se presentó ese día. Esta podría ser una evidencia contundente.